¿Qué es la ecuación de análisis de la serie de Fourier? En la de síntesis una función x de t yo digo que la puedo sintetizar como una suma de k igual menos infinito hasta infinito de unos coeficientes que me dicen cuánto de esta función están contenidos en esa función. Donde estos coeficientes estaban dados por 1 entre t integral de t0 a t0 más el periodo de la función multiplicado por el conjugado de las funciones en la base. Que sería e a la menos j omega sub cero k t de t. ¿Ok? Vimos que esto, series de Fourier, se aplica para funciones periódicas. ¿Ok? Con periodo t. Hicimos el truco de, ok, voy a tomar una función que no es periódica y la voy a replicar periódicamente y le voy a calcular la serie de Fourier. Y lo que voy a hacer es separar el periodo, hacer que este t se haga infinito. ¿Ok? Así llegamos a la transformada de Fourier. Donde la ecuación de síntesis sería la transformada inversa de Fourier. O sea, x de t. Esta suma va a ser una integral. Aquí nos va a aparecer un 2pi que tiene que ver, bueno, con que estamos usando omega. En vez de x de t vamos a tener el espectro. Y en vez del omega sub cero k, frecuencia discreta, vamos a tener un omega continuo. Y por otro lado, nuestro espectro, que sería el equivalente a la ecuación de análisis. Lo que tenemos es que es la integral de menos infinito hasta infinito de x de t. Por ahí a la menos j omega t de t. ¿Ok? Entonces aquí pasamos de una representación de funciones periódicas en frecuencia discreta a una representación de funciones no periódicas en frecuencia continua. ¿Ok? Bien. La clase pasada vimos propiedades, varias propiedades, de hecho un montón de propiedades. Hoy vamos a continuar con propiedades y ver varios ejemplos. Las propiedades que vimos están aquí todas resumidas. Vimos la linealidad. O sea, que la combinación, la suma ponderada de funciones, si se transforma, va a ser igual a la suma ponderada de las transformaciones de cada una de las funciones. Que si yo tengo una función par, su espectro se va a poder simplificar de esta forma. En vez de tener aquí la exponencial, voy a tener solo una cosenoidal. Y de hecho, si x de t es puramente real, entonces su espectro también va a ser puramente real. ¿Ok? Si es simetría impar, entonces tenemos el mismo caso, pero con puramente imaginario. ¿Ok? Si la función es real, se va a cumplir que su espectro tiene simetría hermítica. Otra vez, ¿qué significa simetría hermítica? Que la magnitud de la función compleja tiene simetría par y el ángulo simetría impar. O lo que es lo mismo, que la parte real tiene simetría par y la parte imaginaria simetría impar. ¿Ok? Eso significa simetría hermítica. Bien. El principio de dualidad lo vamos a ver hoy. Se me quedó ahí escapado, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. El desplazamiento temporal, que si yo tengo una función y la desplazo, lo que va a cambiar únicamente es la fase. Y va a cambiar de una forma lineal. O sea, le voy a sumar a la fase que tenía, a la función original, un nuevo componente que es una pendiente, nada más. Si yo desplazo el espectro, en realidad le cambio la fase compleja, digamos, a la señal en el tiempo. Vimos el principio de modulación, bastante importante en comunicaciones, que es que si yo multiplico esta señal por un coseno, en realidad tomo el espectro y lo parto en dos pedazos. Uno se va a la izquierda y otro a la derecha. Conjugación. Si yo conjugo una señal, al espectro lo que pasa es que se conjuga y se invierte en el tiempo. ¿Ok? Si yo derivo, multiplico por j omega. Si yo integro, divido por j omega. Si yo derivo el espectro y lo multiplico por omega, es lo mismo que multiplicar en el tiempo por t. Bueno, y eso fue lo que vimos la clase pasada. Hoy vamos a continuar primero con el escalamiento. O sea, ¿qué pasa si yo tengo una función cuyo espectro yo conozco, digamos, la expando o la comprimo? ¿Qué le pasa al espectro? Entonces, digamos, aquí vamos a multiplicar por alfa. Si alfa es mayor que 1, estoy comprimiendo la señal y si alfa es menor que 1, la estoy expandiendo. ¿Ok? Entonces, tenemos que esa sería su transformada de Fourier. Aquí hago un cambio de variable, tau igual a alfa t. Al hacer este cambio de variable, en la integral, aquí me queda prácticamente alfa por menos infinito y aquí alfa por infinito. Lo que hay que tener mucho cuidado es que alfa por infinito va a ser dos posibles cosas. Si alfa es mayor que 0, sigue siendo infinito, pero si alfa es menor que 0, es menos infinito. ¿Ok? Entonces, al pasar ese problemín, si yo tengo un alfa menor que 0, tengo que considerar que aquí estaría integrando de más infinito a menos infinito y al darle vuelta yo a esto sale este menos. ¿Ok? Entonces, tengo dos casos. Si alfa es mayor que 0, es esto de arriba. Aquí nada más el alfa t pasó a ser tau. El t, si pasamos el alfa a dividir, me queda entonces tau entre alfa por el omega, el de tau. ¿Ok? Que es lo mismo aquí. El de tau es igual a alfa de t. Por lo tanto, este alfa que aparece aquí es ese alfa de t. Bien, si vemos esto, podemos combinarlo. Todo esto que está en la integral es idéntico, solo esta parte de aquí es la que difiere, pero si alfa es negativo, menos alfa es positivo. Entonces, el alfa aquí es positivo y aquí menos alfa también sería positivo. Lo puedo resumir como un valor absoluto de alfa. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos ya la la forma general de que qué le pasa al espectro. Si yo tengo esta señal y lo multiplico por alfa, en el espectro divido por alfa, ahí nos vuelve a aparecer el principio de incertidumbre que vimos la vez pasada. O sea, si yo empiezo a precisar, digamos, yo tengo una señal en el tiempo y la comprimo para que esté exactamente en un instante de tiempo, el espectro se va a dilatar, se va a expander. ¿Ok? Haciendo difuso donde está esa información en la frecuencia, por decirlo así. Si yo por el contrario, aquí tomo la señal en el tiempo y la expando, lo que se me comprime es el espectro. ¿Ok? Empieza a precisarse en el espectro donde hay algo. ¿Ok? ¿De dónde viene eso? Simplemente de que si lo vemos como senos y cosenos esta historia, el seno y coseno viene desde menos infinito hasta más infinito. Cuando yo digo esta señal tiene esta frecuencia, estoy hablando de una señal que abarca todo el tiempo. ¿Verdad? No sé dónde empieza ni dónde termina, de hecho está siempre. Por eso es que existe este problema. En la tarea que están resolviendo, la virtual, de hecho, esa nueva teoría de wavelets, que están usando una versión muy simple de una wavelet, ustedes la dejar, lo que intenta la gente es buscar algo que no tenga eso, de que venga de menos infinito a más infinito. Las funciones que ustedes tienen están ubicadas en el tiempo en algo muy particular, pero también en ese tiempo se comprimen o se expanden teniendo diferentes frecuencias, por decirlo así. Entonces, es como una representación que tiene tanto tiempo como frecuencia. ¿Ok? Está en el medio de los dos. Bien. ¿Qué podemos entonces obtener ahí? Si yo dilato en el tiempo, contraigo el espectro. Si yo contraigo el espectro, expando el espectro. Si yo contraigo el tiempo, expando el espectro. También, aquí viendo directamente de la fórmula esta, si alfa es menos uno, pues aquí valor absoluto de menos uno es uno, esto no va a pasar nada y aquí me queda menos. ¿Ok? De ahí viene entonces la propiedad de inversión. Si yo invierto una señal, también el espectro lo doy vuelta. ¿Ok? la propiedad de dualidad. Esta es un poco extraña. Simple de derivar, pero es extraña. Si ustedes ven estas dos ecuaciones, ¿en qué se diferencian? En principio solo en dos cosas. Uno es este, uno entre dos pi. Esta no lo tiene. ¿Ok? Y otro es este signo, el menos del exponencial. ¿Qué implica eso? Que cuando le ocurre algo a una señal en el tiempo, pasándola a la frecuencia, si lo hacemos al revés, va a ser parecido. De hecho, ¿cómo podemos ver eso? En las propiedades que vimos la vez pasada, estaba por ejemplo, si yo desplazo en el tiempo, multiplico por e a la j omega t en la frecuencia. Si yo desplazo en la frecuencia, multiplico por e a la j omega t en el tiempo. ¿Ok? O sea, si algo le hago a un dominio, y yo conozco el efecto en el otro dominio, puedo aplicarle el principio al revés. Eso es el principio de dualidad y vamos a a derivarlo un poco más matemáticamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí, olvídense que las cosas son tiempo y frecuencia, nada más asuman que son letras. ¿Ok? Yo puedo usar omega, pude haber usado A, B, C, cualquier letra. Entonces, tomemos la integral de la transformada inversa de Fourier. Y nada más cambiamos la letra omega por la letra Z griega. ¿Ok? Entonces, es exactamente esa forma. Bueno, pasamos el dos pi al otro lado, pero de esa integral lo único que es donde está omega voy a poner un Z. O sea, es una search replace. ¿Ok? Y ya está. Eso no pasó nada mágico. Vamos a hacer lo mismo otra vez aquí. Voy a tomar donde encuentre un T y lo voy a reemplazar por menos omega. Así, nada más busque T y ponga donde hay T un menos omega. ¿Ok? Aquí lo mismo está el T entonces ya me queda menos omega. Así como está esto, vean que esta integral es idéntica a la transformada de Fourier. O sea, tengo una función que está en términos de la variable que, la que estoy integrando y tengo un E a la J omega T. ¿Ok? Entonces, aquí tengo una función que está multiplicando un E a la J bueno, Z omega donde la variable de integración es este Z ¿Ok? O sea, Z ahí está reemplazando lo que en esta función es T pero es exactamente la misma integral. Entonces, ¿qué obtenemos aquí? Que esto es la transformada de Fourier de X de J a Z. Podemos aquí volver a cambiar de que Z mejor se llame T. Entonces, la transformada de Fourier de un espectro donde en vez de omega usamos T es igual a 2pi la función en el tiempo es la que ahora se convierte en el espectro. ¿Ok? Dándole vuelta menos omega. ¿Ok? Entonces, si ustedes conocen algún principio del tiempo a la frecuencia y de repente se encuentran en el mismo patrón pero en el dominio equivocado por decirlo así entonces ustedes pueden asumir que el comportamiento va a ser muy parecido yéndome en la otra dirección. O sea, si conocen algo de tiempo a frecuencia puede ser parecido de frecuencia a tiempo. Y vamos a aprovechar de eso para hacer cosas que serían complicadísimas de otra forma. ¿Cómo calcular por ejemplo cuál es la transformada de Fourier de la función SA? ¿Ok? Que esto de hecho es importantísimo en toda el área de procesamiento de señales y de comunicaciones. ¿Ok? Después vamos a ver pero esto esta transformada de Fourier es la que demuestra que yo no puedo implementar filtros ideales. Es nada más un concepto teórico pero es irrealizable por los resultados de esta transformada. ¿Y qué hacemos? Bueno, nosotros habíamos visto que del tiempo a la frecuencia cómo calcular la transformada de Fourier de un impulso rectangular. o sea, teníamos algo así aquí teníamos T sub cero aquí teníamos T sub cero más tau aquí teníamos uno entre tau y a esto habíamos llamado R de T. ¿Ok? Donde si quieren lo podemos representar así como R de T con parámetros T sub cero y tau. ¿Ok? Bien. Habíamos visto que la transformada de Fourier de eso ¿qué era? Tiene que estar por ahí apuntada porque yo no me la sé de memoria. Ahí ya está. Es E a la menos J omega de tau sub cero más tau medios por la función SA de omega tau medios. Bien. Vean que bueno, esto es algo que van a tener que estar aprendiendo a descifrar el U de T menos T sub cero ¿cómo se ve? ¿Cómo veo yo U de T menos T sub cero? En uno, ¿verdad? Perfecto. Entonces esto sería U de T menos T sub cero menos tau ¿cómo veo? ¿Valor? Exacto, aquí ahí ese no era el que quería uno de estos es azul ahí tenemos T sub cero más tau a partir de ahí esta función se hace uno si yo la resto ¿qué me queda? En T sub cero esto se hace uno y a partir de aquí se hace cero si somos muy estrictos hay leves diferencias en los exactos en los bordes exactamente ¿verdad? Uno es si uno considera que es uno hasta exactamente el T sub cero más tau o si el T sub cero más tau lo excluye uno sin embargo por asuntos de las integrales que estamos usando en exactamente el punto de discontinuidad de todas formas eso va a converger a la mitad entonces y en las integrales eso no va a producir mayor error de hecho ningún error entonces digamos aquí no le damos mayor importancia a ese borde exacto de que si se considera o no se considera en todo caso vean que esto es lo mismo este tipo de expresiones las vamos a estar usando mucho o sea van a haber cosas y ustedes van a tener que poder expresarlas en términos de de U subs UDTs desplazados invertidos y todo ese tipo de cosas bien ahora andamos buscando quien es la transformada de Fourier de la función SA de alfa omega perdón de la función SA de de alfa t ya se me olvidó hasta de quien era si la función SA de alfa t ok entonces en principio la propiedad de validad me dice ok yo voy a poder ir en aquella dirección cuando este omega lo sustituyo por t entonces lo que necesito hacer es que mi mitad o medios sea alfa esto necesito que sea alfa para que se parezca la expresión que tengo el omega lo voy a cambiar a t y esto necesito que se desaparezca como hago desaparecer eso perdón perdón si no pero no lo no puedo multiplicar por nada nada más vean como tengo que elegir esto para que eso se no me afecte en nada esto tiene que hacerse cero o sea t sub cero tiene que ser igual a menos tau medios y tau medios es alfa es igual a menos alfa ok entonces con esa historia ¿a dónde llego? ¿cuál es mi o sea cómo se convierte esto usando aquello tau medios es alfa lo que quiere decir que tau es dos veces alfa ok y el t sub cero es menos tau medios que es lo mismo que menos alfa t sub cero más tau va a ser lo mismo que más alfa entonces lo que voy a llegar es que la transformada de esto de menos alfa a alfa uno entre tau sería igual a ¿quién tenemos allá? tau es igual a dos alfa entonces uno entre tau es igual a uno entre dos alfa entonces aquí tenemos a uno entre dos alfa ok entonces esta función va a tener como espectro a la función SA de omega alfa bien entonces de aquí ya uno puede aplicar el principio de la dualidad si yo quiero encontrar quién es el espectro o si quién es la función de alfa t vean que aquí lo único que hice fue quitar el omega que tenía y puse un t y ahora aplico el principio de dualidad tengo que meter dos pi por lo que antes era la función en el tiempo ahora se me va a convertir al espectro en la frecuencia o sea antes esto era en el tiempo pero ahora este mismo va a ser el espectro lo que tengo que hacer es darle vuelta porque si le doy vuelta a esto vean que queda igual y dividirlo entre no más bien multiplicarlo por dos pi ok entonces esto por dos pi va a ser el espectro es un poco extraño cuando uno lo tiene que aplicar porque se hace un despelote de que uy y quién era omega y ahora omega no es omega ahora omega es t y t es omega y en estos cambios de variables es que uno se puede resbalar en buenas cáscaras pero es bastante útil este principio porque uno dice ah mira yo esto yo lo he visto pero más bien en el otro dominio entonces tengo que volverlo un día de estos en una tesis de licenciatura tuvimos ese problema teníamos que encontrarla al revés teníamos la en el tiempo una función que sabíamos porque lo teníamos la tabla ahí que eso era el espectro de algo que ahora andábamos buscando quién es el espectro entonces principio de dualidad y ahí nos nos salvó la tanda bien todos claros con el principio de dualidad eso debería ponerles algún ejercicio en una tarea porque no es es fácil pero hay que saber cómo usarlo ok bien uno de los principios más importantes para comunicaciones y para potencia la relación de parceval cómo se comportan las energías en ambos dominios están relacionadas no están relacionadas entonces vamos a ver eso energía para nosotros ya lo hemos visto va a ser simplemente la integral de la potencia y potencia lo estamos viendo como magnitud de una función al cuadrado ¿por qué? porque cuando nosotros tenemos un circuito con una resistencia la potencia va a estar siempre dada por una constante que va a ser R o 1 entre R dependiendo de si estamos con tensiones o corrientes multiplicado por la corriente al cuadrado o el voltaje al cuadrado ok entonces ese concepto de que tenemos o corriente al cuadrado o voltaje al cuadrado es lo que vamos a concebir a partir de ahora potencia ok tengo una función aunque no tenga unidades el cuadrado de eso lo vamos a llamar potencia de esa señal y la integral de la potencia es la energía entonces podemos decir que la energía de esta señal X de T va a estar dada por la magnitud de esa señal al cuadrado y la integral de eso esto es lo mismo que o sea magnitud al cuadrado es lo mismo que X de T por X conjugado de T X conjugado de T es lo mismo que todo eso que está ahí o sea usando la transformada inversa invirtiendo el orden de integración o sea sacando eso metiendo esto para que me quede el de omega afuera y el de T adentro llegamos a esta expresión de acá donde vean que esta ecuación que está aquí es exactamente ¿qué? la transformada de Fourier así es como se define ok entonces aquí llegamos a que es el espectro conjugado por el espectro esto es lo mismo que la magnitud del espectro al cuadrado ok entonces interesante magnitud de la señal del tiempo al cuadrado todo el área bajo la curva es lo mismo que magnitud del espectro al cuadrado todo el área dividido entre 2pi otra vez cuando ustedes lleguen a comunicaciones no van a usar frecuencia angular sino la frecuencia normal herciana en hertz cuando hagan ahí el cambio de variable este 2pi se desaparece entonces queda todavía más directo si ustedes usan esta frecuencia en hertz queda que la integral en el tiempo de magnitud al cuadrado es exactamente que la integral en la frecuencia de magnitud al cuadrado ok y ahí es donde se habla de energías ok de hecho aquí se habla de que esto magnitud de x de t es la densidad espectral de energía ¿por qué densidad? pues si ustedes quieren calcular cuánta energía tengo en tal pedazo de la frecuencia integran ahí o sea como cualquier densidad ¿no? ¿estamos claros con eso? como les digo esto en comunicaciones es comida todos los días y en partes de potencia también entonces la energía otra vez la podemos calcular ya sea en el tiempo como en la frecuencia ok un detalle las señales periódicas tienen energía infinita ok si ustedes le sacan el valor absoluto al seno y le calculan el área a la magnitud del seno al cuadrado y están sumando un pedazo siempre y eso les va a dar infinito entonces eso para cualquier señal periódica se va a aplicar tienen energía infinita sin embargo su potencia promedio es finita ok cuando tenemos potencia promedio finito a una señal o perdón cuando una señal tiene potencia promedio finita le vamos a decir que es una señal de potencia cuando algo es una señal de potencia tiene energía infinita ok ahora si tenemos señales con energía finita de hecho la potencia promedio es cero ok pero cuando tenemos energía finita entonces vamos a llamar a las señales señales de energía ok claros entonces vean que con solo decirles yo tenemos una señal de energía y ya les explico algo ya con solo eso les estoy diciendo un montón eso es que si la integral va a dar un número finito o si es infinita y todo eso bien el principio más importante por casi el cual existe este curso convolución en el dominio del tiempo vamos a verlo aquí matemáticamente nada más como se deriva la clase entrante vamos a ver que significa para sistemas o sea que un sistema eléctrico un sistema mecánico y todo eso este principio está presente siempre pero de hecho aquí lo vamos a ver matemático muy sin gracia así lo vi yo como esto y sí muy bonito muy interesante para mí que la clase entrante vamos a ver por qué es importante o sea qué tiene que ver con un circuito con un sistema de que o sea qué relación va a haber entre eso y esto que vamos a ver así como muy de dogma ok vamos a ver lo que andamos buscando es si yo tengo dos espectros de dos funciones si los multiplico entonces a qué corresponde a qué señal en el tiempo corresponde este espectro ok entonces esta es la transformada de Fourier de x1 que tiene entonces esa integral de transformación y x2 lo mismo vamos a a separarnos que esta variable sea diferente a esta variable entonces nada más vamos a poner aquí el xi no este no es xi este quién era el otro z este es ah ya se me olvidó bueno esa xi esa es xi gracias ok entonces tenemos vamos a cambiar a t por xi nada más aquí también busque t reemplácelo por xi eso es todo y de ya esto lo habíamos lo hemos evaluado varias veces si yo tengo dos sumas o lo que es lo mismo dos integrales así aparte es lo mismo que hacer la doble integral y multiplicar lo que está ahí adentro entonces tengo a x1 multiplicado por el x2 y aquí en la exponencial me va a quedar t más xi no xi es la otra letra esta es xi bien vamos a hacer un cambio de variable tau va a ser igual a t más xi más xi entonces este t más xi se va a convertir en tau este xi va a ser lo mismo que de tau y aquí vamos a tener entonces tau menos t ¿verdad? ok tau menos t el t allá me quedo solo el tau el de tau y listo bien invirtamos el orden de integral si todo ahí se comporta bien entonces podemos hacerlo cambiar ahí el orden de los dt y de tau entonces me va a entrar el dt y va a salir el de tau con esto así todo lo que está multiplicando a esto es la función de una transformación de Fourier ok vean que aquí tengo otra vez e a la menos j omega tau de tau o sea aquí la variable que estoy integrando eso es una transformada de Fourier quiere decir que todo esto que está aquí adentro es precisamente a lo que es transformado inversamente la función que es el producto de dos espectros ok esta integral enorme que está aquí es lo que se llama la convolución de x1 con x2 ok y otra vez ¿qué importancia tiene esta integral para sistemas reales es lo que vemos la próxima clase con lujo de detalles con bastantes haplets y todo para entender qué significa esto así rapidillo esto lo podemos ver como en cuatro pasos yo tengo una señal en el tiempo o sea que es tiempo infinito a esa señal la voy a multiplicar por esta otra que vean que aquí hay menos t entonces le estoy dando vuelta a esa señal le estoy sumando un tau lo estoy poniendo en una posición particular estoy multiplicando las dos y calculando el área bajo la curva y todo eso me está dando el valor en un único instante tau ok entonces vean que es complicado una señal entera de menos infinito a infinito tengo la otra le doy vuelta la pongo en algún lugar calculo toda la integral y eso me da el valor en una posición entonces la posición resultante está pasando por un proceso relativamente complejo y ese proceso relativamente complejo se aplica para todos los sistemas lineales ok que es lo que vamos a ver con lujo de detalle en la próxima clase entonces si yo multiplico dos espectros en el tiempo lo que estoy haciendo es convolucionando por el principio de dualidad que pasa si yo multiplico dos señales en el tiempo sus espectros se convolucionan ok entonces multiplico dos señales en el tiempo quiere decir que sus espectros se van a convolucionar ok por principio de dualidad podemos demostrar de donde sale este dos pi ok bien entonces aquí ya está ahora si la lista completa de propiedades esto si es una tabla que está ahí pero la tabla solilla no les va a ayudar de nada y si ustedes saben que existe la tabla tampoco les ayuda de nada ustedes tienen que sentarse ahora a calcular cientos de transformadas de Fourier para saber cómo usar esto o sea rara vez uno usa la integral porque es muy complicado no complicado sino engorroso entonces la idea siempre es ok tengo que hacer esta transformada cómo puedo usar un par de transformadas que tengo en una tabla y las propiedades para llegar a la nueva transformada de eso se trata prácticamente hacer transformadas de Fourier y como les digo en el Oppenheim hay cientos de ejercicios ahí hay un par pero les recomiendo que agarren el Oppenheim porque los lleva paso a paso a ya ser buenos calculando transformadas de Fourier ok ya la propiedad de integración la habíamos demostrado pero entonces demostrémosla ahora a través de las propiedades de convolución y de transformada de Fourier del escalón unitario ok nosotros calculamos la transformada de Fourier del escalón a través de un montón de pasos si recuerdan que primero lo intentamos y nos salió un exponente que no nos servía resulta que el escalón no cumple Dirichlet entonces ahí se que es ahí justificamos por qué no puede uno usar la integral de definición pero después ya encontramos que con la exponencial haciendo tender la decadencia de la exponencial a cero llegábamos al escalón y ahí llegamos a algo que podía hacer que era 1 entre j omega pero 1 entre j omega solillo cuando le aplicamos la inversa llegamos a que era la función signo que le falta el offset y después llegamos cuando vimos componentes espectrales puras que si lo ponemos en cero la componente espectral pura nos suma un nivel de c entonces a la función signo le sumamos el nivel de c y llegamos al escalón toda la historia entonces el escalón lo conocemos ¿de qué nos sirve eso de la historia de lo que andamos buscando es el principio de integración pero entonces ¿de qué me sirve eso? veamos esto si yo convoluciono una función con el escalón copio así la definición de convolución va a ser la integral de la primera función así como está bueno le cambio la variable de integración multiplicada por la segunda variable donde la variable de integración la invierto y lo pongo el tiempo ¿ok? el instante de tiempo que quiero calcular o sea que estoy calculándolo para un t particular ese es este t que está ahí bien ¿cómo se ve u de t menos tau donde la variable es tau la variable es tau ¿cómo se ve eso? cuando t es igual a tau entonces aquí cuando tau esté va a pasar algo pero ¿pero qué? ¿ahí pasa de 0 a 1 o pasa de 1 a 0? de 1 a 0 porque vean que estamos en menos tau ¿ok? cuando tengo aquí un valor menor que t de tau esta cosa es positiva cuando tengo aquí un t mayor perdón un tau mayor que t esto es negativo entonces el u de números negativos es 0 ¿ok? entonces tengo esto si yo multiplico a x de t por 1 de t menos tau ¿qué va a pasar? antes de t eso es 1 después de t eso es 0 entonces ¿qué va a pasar? llego hasta t antes de t era 1 después de t es 0 ¿ok? entonces vean que esta convolución se convirtió en la integral de menos infinito a t de x de t ¿estamos claros? y yo quiero saber cuál es la transformada de Fourier de esto ¿ok? aquí tengo una convolución yo sé que la transformada de Fourier de una convolución es un producto de espectros ¿ok? entonces transformada de Fourier de esta convolución es el producto de los espectros x de j omega tiene ese espectro u de j omega les acabo de contar toda la historia es 1 entre j omega que la transformada de eso solito es la función signo como lo habíamos demostrado y le tengo que sumar el nivel de c que es pi por delta de omega bien entonces ahí llegamos a que es x de j omega entre j omega multiplicado por x de j omega por delta de omega por omega pero este producto como el delta de por sí es 0 siempre que el omega sea diferente de 0 es lo mismo que ponerle aquí un 0 ok y esa es la propiedad de integración que no la habíamos demostrado yo se las di casi que por dogma aquí con esta propiedad lo demostramos ok este es un cabo suelto que había quedado por ahí ya lo ya lo marré bien ahora vamos a entrar a un tema que hace 5 no hace 10 años yo les hubiera dicho esto es inevitable esto es una ley que nosotros vamos a tener que lidiar siempre y de ahí no nos vamos a librar pero ya en el 2011 ya otros ingenieros y matemáticos han llegado a demostrar que no es infalible y que hay mejores maneras de hacerlo pero hay que entender esto muy bien para entender las nuevas metodologías que vienen y que van a venir y que ustedes van a tener como ingenieros en quien sabe qué empresas que lidiar con eso porque en todo está usándose es impresionante la aplicabilidad de esas nuevas teorías que vienen el teorema de muestreo es como el el peor de los casos ok esto es lo siguiente ustedes van a tener una señal analógica y van a tomar muestras de esa señal analógica ¿cuándo puedo decir yo que esas muestras tienen toda la información de la señal? ok de tal modo que yo pueda reconstruir la señal original de esas muestras cuando entremos en el último tema del curso la transformada Z ahí vamos a discutir esto bastante digamos un CD en realidad ustedes no tienen la señal de audio completamente ahí están muestras tomadas 44 mil muestras por segundo ok pero yo prefiero oír un CD que tiene muestras a oír un cassette que supuestamente tiene toda la señal continua o un long play ok la calidad es mucho mayor a pesar de que hay algunos románticos que dicen que el long play suena mejor que el CD pero eso es puro romanticismo es demostrable que no matemáticamente de hecho lo que se enamoran es el ruido y lo que están oyendo que dicen que es más nítido es más nítido el ruido que se está oyendo ahí pero el punto es ese estoy muestreando en principio si yo tengo una señal la estoy sacando solo información cada cierto tiempo y estoy perdiendo información entonces ¿por qué estoy prefiriendo lo digital a lo analógico? bien el teorema de muestreo lo que nos va a decir es cómo o qué características tiene que tener la señal en el tiempo para que yo la pueda muestrear sin perder absolutamente nada de información ok lo cual es muy interesante tiene implicaciones lo que vamos a ver es eminentemente teórico hay unos aspectos prácticos que hacen que esta teoría no se pueda aplicar pero eso es otra historia la segunda parte de esto digamos se explica en el curso de SP pero bueno también eso es otra historia vamos a llamar una función puente una función de esta forma es una función periódica un tren de impulsos que tiene bueno un valor uno digamos y después es cero si nosotros multiplicamos esta función puente con una señal analógica lo que vamos a obtener son muestras que es esa señal analógica verdad o sea si tenemos la señal en el tiempo y la multiplicamos por esto nos queda esa señal muestreada por decirlo así ok x de t es esa función al multiplicarla por la función puente solo va a sobrevivir los pedacillos por donde la función puente es uno ok entonces tenemos muestras no sé si en discretos ven convertidores analógico digital o en lineales o en lo que sea ¿en cuál? en digitales ¿en digitales ven eso? en integrado lineales ok si bueno entonces esto es un proceso típico casi que de digitalización solo que ahí lo que se usa es un sample and hold y deja este pedacito y esas historias bien t ¿quién es t? vean que t es cada cuánto tomo ya una muestra ok ese es el periodo de integración 1 entre t es la frecuencia de muestreo eh ya por ahí vamos ¿eh? ¿qué estoy haciendo? de hecho aquí vamos a hablar mucho de esto de frecuencia de muestreo y de periodo de integración nosotros usamos mucho frecuencia la frecuencia de muestreo los matemáticos usan más periodo de muestreo cuestión de gustos bien entonces queremos ver cuál es el espectro de la señal muestreada eh en términos del espectro de la señal original o sea en principio lo que queremos ver es cuando muestreo yo esa señal ¿qué le pasa a su espectro? ok y de hecho aquí por dicha somos ingenieros hay unas ocurrencias fantásticas de cosas que se suponía iban a ser nocivas como nosotros las aprovechamos a favor y ahora les cuento parte más de historias eh bien entonces la función puente esta es una función periódica como es función periódica tiene serie de Fourier no calculemos la serie de Fourier nada más asumamos yo voy a tener una serie de Fourier suma de n menos infinito de infinito de e a la j n omega sub cero t donde omega sub cero tiene que ver con aquí el periodo de muestreo o sea omega sub cero es dos pi por la frecuencia de muestreo y hasta la serie de Fourier donde estos son los coeficientes que podemos calcular con la ecuación de análisis y todo eso que ustedes quieren pero no nos preocupemos por eso ahora de hecho la calculamos era una función samuestreada ok esos coeficientes bien entonces mi señal muestreada es x de t por la función puente que la función puente está sintetizada por esta serie de Fourier ok yo puedo meter a multiplicar este x de t ahí adentro ah bueno esta demostración de hecho viene un libro de comunicaciones del Stremmler hay cientos de maneras de demostrar el teorema de muestreo pero esto es muy bonita porque estamos usando todo el capítulo para explicar de donde sale eso entonces el espectro de la transformada de Fourier de x de s que es la transformada de Fourier de x por esta historia x lo podemos meter ahí dentro de la suma y como la transformada de Fourier es lineal entonces la transformada de Fourier de una suma es lo mismo que la suma de las transformadas de Fourier entonces que sería los p sub n son los coeficientes son constantes me queda la transformada de Fourier de x de t por e a la j de n omega sub cero t vimos una propiedad que es esto que le hace eso al espectro multiplicar por e a la j omega t desplazamientos espectrales ok entonces que es eso va a ser igual en el espectro los mismos coeficientes x de j omega pero desplazado n omega sub cero t como entendemos esto digamos para n igual cero voy a tener a x de j omega o sea el espectro original para n igual uno tengo a x de j omega menos j omega sub cero con el mismo j de abro paréntesis omega menos omega sub cero cero paréntesis o sea tengo si el espectro original es así entonces para n igual uno voy a tener el espectro por ahí multiplicado por p sub uno ok donde esto aquí sería omega sub cero para n igual dos voy a tenerlo aquí donde esto es dos omega sub cero etcétera etcétera o sea voy a estar sumando estas cosas si hay traslape entonces la sumo digamos que no se traslapa bueno expresado de esta forma es toda la suma de todos los términos exceptuando el cero aquí está el espectro original multiplicado por el p sub cero y aquí lo que tengo son réplicas del espectro infinitas réplicas del espectro entonces ¿qué pasó? yo tenía un espectro muestré la señal en el tiempo y se replicó eso un montón de veces ok ahí lo tenemos dibujado tengo la señal en el tiempo eso tiene este espectro si yo la muestreo ¿qué pasó? se va a replicar esto cada cuánto aparece la réplica cada omega sub cero o sea la frecuencia de muestreo ¿qué pasa si yo muestreo más rápido? o sea tengo más frecuencia ¿qué quiere decir? que las réplicas se separan o sea en principio si yo muestreo más rápido me va a quedar más fácil aplicar un filtro paso bajo después que me rescata la señal original ok ¿qué pasa si muestreo más despacio? entonces tomo muestras cada más alejadas entonces esto se reduce y va a haber traslape ok después vamos a ver otra demostración del teorema de muestreo donde vemos que el traslape es irrecuperable o sea cuando yo tengo espectros que se traslapan la información en ese traslape es imposible de recuperar entonces ¿qué nos estaba imponiendo este teorema de muestreo? de que si yo tengo aquí un ancho de banda B digamos B en Hertz ¿cuánto tiene que ser la frecuencia de muestreo en Hertz para que no haya traslape? si yo tengo una señal real recuerden que el espectro es simétrico entonces si aquí es B aquí va a ser menos B entonces de aquí a aquí hay menos B ¿dónde tengo que estar yo aquí para que no haya traslape? no dos veces B ok entonces yo necesito duplicar el ancho de banda para que el muestreo sea tal que yo no pierda información en el momento en el que se traslapan ya pierde información pero si no se traslapan no pierde información y ese famoso teorema del muestreo esto que nos dice que si yo tomo una foto ¿cuántos píxeles necesito para que la imagen que yo recupero no pierda información de lo que tomé? o si yo tengo un micrófono y quiero digitalizar la señal ¿cuántas muestras por segundo tengo que tomar para no perder señal? o si están haciendo el control de un robot ¿cuántas muestras tengo que estar tomando de la posición del eje para no perder información y poder controlar ese brazo robot bien? esto es lo que dominó el mundo de la ingeniería desde los años 20 ok yo tengo que tomar un número de muestras al menos el doble del ancho de banda de la señal y que es el ancho de banda digamos del vaso del robot yo tengo ahí el comportamiento inercial del robot eso tiene una transformada de Fourier y esa transformada de Fourier me está diciendo llega como hasta aquí más o menos el espectro entonces de ahí el doble tengo que muestrear ok importantísimo en el laboratorio de control digamos que empieza la pregunta bueno ¿cuánto tengo que muestrear? se toman muchas muestras muchas digamos 10 veces B y están perdiendo más bien están exigiendo mucho a un procesador que está trabajando ahí porque tiene menos tiempo por muestra para calcular y tiene que calcular un montón de cosas más que a lo mejor no son necesarios entonces hay que saber muy bien ok mi ancho de banda es tal dos veces eso y con eso muestreo la revolución que vino es que hay el comportamiento del mundo real está caracterizado porque se llaman funciones dispersas sparse functions dispersas digamos y con ese requisito en realidad esto no es necesario porque podemos representar las funciones de otras formas que entonces podemos obviar esto y aunque se recontra traslapen los aspectos podemos recuperar la información original y eso es interesantísimo es una matemática bárbara pero que está revolucionando absolutamente todo ya se pronostica que en los próximos dos años si salen las cámaras de pocos pixeles se han visto la evolución de las cámaras digitales en el mercado que es la moda que esta tenía un megapixel ya y no ahora esta tiene dos megapixeles y no ahora esta ya tiene seis y ya esta tiene doce megapixeles un día esto les va a decir esta tiene dos pixeles pero usando esas teorías va a ser equivalente como si tuviera cuarenta megapixeles pues ahí es donde uno dice pero explíquemelo bien que pasó con Nyquist y ahí viene un montón en todo en el tiempo en redes de sensores ahí estaba leyendo de los sistemas de resonancia magnética que hay muchos problemas en especial con personas claustrofóbicas porque si tienen que hacerle un MRI de cuerpo entero puede durar hasta cuarenta minutos la persona ahí en un tubo que se va moviendo muy despacito mientras se hace eso para una persona con claustrofobia seria eso es terrible o para niños por ejemplo los niños tienen que anestesiarlos porque no se quedan queditos y ahí el cuerpo no se debe mover mientras se está pasando por esa cosa con esta teoría lograron reducir de cuarenta minutos como a dos minutos porque no lo muestran todo no lo hacen todo o sea se brincan a Nyquist y ahí viene todo en redes de sensores donde tengo que medir yo satélites absolutamente todo lo que les ocurre eso está teniendo efectos bien en todo caso esto es como les digo ahora es el peor de los casos ya no les puedo decir que esto es infalible como les hubiera dicho hace 10 años ya con estas teorías ya no es infalible lo que hay que ponerles más requisitos a X de T para poder hacer esas cosas nuevas bien bien entonces otra vez necesitamos muestrear una señal al menos el doble del ancho de banda B para que no haya traslap espectral y que en esas muestras esté contenida toda la información de la señal bien si no hay traslap entonces vamos a poder recuperar la señal original todo esto se va a llamar el teorema de muestreo teorema de muestreo de Nyquist o teorema de muestreo de Shannon dependiendo de que área vengan ustedes Shannon es el que puso la teoría de información supongo que en comunicaciones van a ver un poquito de teoría de información los términos en los que vemos nosotros son más cercanos a Nyquist que lo demostró así como lo demostramos nosotros Shannon es más como estadística de teoría de información de que cuando no pierdo información ancho de banda de canal y todo ese tipo de cosas que lo van a ver en cómo bien y eso se lo tienen que saber así el teorema del muestreo de hecho para ver si si me lo entendieron vamos a hacer ejercicios porque ya terminamos la clase de hoy en principio pero hay mucho tiempo todavía aquí yo traía apuntados que ejercicios quería hacer un saludo y y y y y y bien, el problema 3.45 dice que yo tengo una señal en el tiempo y que sabemos que su espectro está limitado en banda ¿qué significa eso? que tiene un ancho de banda y después de eso el espectro es cero tal que la frecuencia máxima es 10 kilohertz entonces, ¿cuál es la frecuencia mínima? a la que tengo que mostrar XADT bueno, aquí todavía dice para que no haya pérdida de información digámosle mejor, para que no haya traslado espectral ok o sea, ¿qué significa eso? que las... nosotros tomamos muestras XDN que son XADN entre FS ok entonces, aquí estamos tomando las muestras uno entre FS es el periodo o sea, KNT donde T es el periodo de muestreo ok entonces, con lo que acabamos de ver ¿cómo hacemos esto? el espectro, me están diciendo que aquí yo llego a 10 kilohertz es una señal real yo sé que su espectro en magnitud va a ser par ok entonces, aquí yo no sé qué hace pero todo va a quedar ahí entre 10K ok cuando yo muestreo la siguiente réplica va a estar en la frecuencia de muestreo ok entonces, de esa frecuencia de muestreo yo sé que de aquí a aquí tengo también 10K entonces, ¿quién es FS? 20K entonces, Fmin es igual a 20K de ahí para arriba puedo muestrear porque lo único que haría es me separa estas réplicas ok ¿estamos de acuerdo? ahí lo que hay que tener mucho cuidado con la redacción porque a veces se da vuelta y el error típico es que en vez de decir que es 20K dicen que es 5K ¿saben qué? hay que o dividir o multiplicar por 2 hay que saber qué es lo que está pasando si dicen 5K ahí tenemos un recontra traslape ahí no es rescatable pero ni ni de qué tipo de señal se trataba ¿estamos claros? ¿pero por qué está sentado en cero? el primero bueno, eso es lo que se llama una señal en banda base ok le están diciendo es un espectro limitado en banda ¿cuál era la reacción? ya se me olvidó una señal real analógica tiene un espectro limitado en banda ok un espectro limitado en banda significa eso va a llegar una frecuencia a partir de la cual es cero ok y le dicen tiene un espectro limitado en banda cuya frecuencia máxima se sabe es 10K ok pues aquí sabemos que esto es 10K y como es una señal real el espectro es tiene simetría hermítica ok bien, este es uno de los típicos problemillas de preguntas en el examen vamos a ver ¿qué más? ok ok, esta está bonita ah bueno algo que les iba a contar que se me olvidó en comunicaciones esto es una cuestión vacilona vamos a ver cómo lo grafico porque es complicadillo pero me interesa que que les quede el concepto por ahí vamos a ver ¿qué es lo que hace el muestreo? toma el espectro de la señal y lo replica ok todos estamos claros con eso entonces si yo tengo este espectro y les digo o tengo esta frecuencia de muestreo pues ¿qué va a pasar? ese espectro se va a replicar bueno de hecho vimos si uso la función puente entonces se va a replicar pero cada uno de estos va a estar escalado por los coeficientes de la serie de Fourier de esa función puente ok entonces aquí en 2 fs tengo esto bien en integrados lineales seguro vieron que hay bastantes limitaciones ¿qué tan rápido puedo hacer yo un circuito que mostré la señal? o sea ahora casi que tienen integrados que llegan hasta un gigahertz pero son casi que de laboratorio y cuestan miles de dólares para llegar a esas frecuencias ok el celular de ustedes funciona digitalmente ¿cómo creen que un celular que se los bueno ahí pueden ver ¿dónde están las frecuencias de transmisión de un celular? ¿cómo muestre a uno eso? esas frecuencias están altísimas para poder demodular y hacer todas las loqueras y poder rescatar la señal el principio que está ahí es muy interesante es ok digamos yo tengo esta señal es el espectro donde está la señal del celular ok entonces por ahí anda ahí la frecuencia que quiero si yo sub muestreo o sea según Nyquist yo tengo que irme a esta frecuencia máxima y para no perder información esta la duplico y ahí me daría mi frecuencia de muestreo para que no se me para que no hayan traslapes ok pero ¿qué tal si yo no muestreo a esta frecuencia? sino que muestreo a una frecuencia de muestreo que ande por aquí entonces ¿qué va a pasar? yo tengo este espectro así todo partido y la primera réplica ¿dónde pasaría con eso? si está por ahí estará por acá la cuarta va a estar por aquí bueno la tercera etcétera etcétera o sea ahí hay unos principios que me relacionan más bien no la frecuencia máxima sino el ancho de banda de la señal que me interesa entonces yo muestreo a una frecuencia que si es menor pero me aparecen por la matemática me aparecen unas réplicas espectrales hay unas réplicas espectrales que me van a salir por aquí abajo entonces yo tengo una frecuencia muy arriba y con muestrearla me salen réplicas espectrales abajo y esas réplicas espectrales abajo si tengo maneras de rescatarlas y trabajar ahí feliz de la vida entonces submuestreando algo que está arribísima me lo traigo para abajo y ahí puedo trabajarlo este tipo de principios es un poco más complicado que lo que les estoy poniendo aquí ese submuestreo hay que representarlo bien matemáticamente si les interesa el tema también en DSP vemos un poco de esta historia pero es muy interesante o sea cómo usar algo que en realidad es nocivo todas esas réplicas que nos estorban porque puede haber traslape y se pierde la información y todas esas historias pero cómo entonces más bien podemos usar que cuando muestreo me aparecen réplicas abajo y entonces más bien aprovecho que las réplicas están ahí abajo donde tengo tecnología para poder manejarlas ok eso es muy interesante bien otro problema vamos a ver si ya se podía hacerlo todavía vamos a ver problema el 332 nosotros sabemos que una señal en el tiempo X de T tiene como espectro X de J omega ¿qué espectro tiene una señal X de T que está por X de T más T0 más menos X de T menos T0 ¿cómo podemos hacer eso? ¿qué se les ocurre? ahí tenemos todas las posibles propiedades yo veo dos caminos así bueno hay tres de hecho el primero el primero es el obvio calculamos la integral de menos infinito a infinito de todo eso multiplicado por E a la J omega E a la menos J omega sub 0 E a la menos J omega T de T o sea aplicar la definición de la transformada y empezamos a trabajar desde ahí exacto ese es un camino o sea aquí tenemos que esto es desplazado entonces nos vamos y usamos esta propiedad nos va a quedar dos términos nos van a quedar dos exponenciales por ahí que se van a hacer un coseno o un seno dependiendo de los signos que nos queden por ahí ese es un buen camino ahorita lo podemos hacer pero me interesa que se acostumbren a antes de empezar a escribir respirar profundo verlo evaluar posibilidades y cuál es el camino más corto qué otra posibilidad ven ya la más corta de hecho eso no necesariamente es simétrico bueno sí sí es simétrico más o menos si linealidad va a ser parte de pero no se les ocurre usar modulación y dualidad no se les ocurre usar modulación y dualidad vean que esta forma es exactamente la forma que tenemos ahí o sea imagínense que en vez de j omega le ponemos t y en vez de j omega sub cero le ponemos t sub cero entonces ya tenemos ese este lado o sea nos podemos pasar de aquí para acá de una vez ok ¿qué quieren que hagamos? por ese camino o por el desplazamiento o los dos modulación ok entonces vamos a ver que nos dice el principio de dualidad que x de j omega t o sea aquí nada más poniéndole un t por dualidad x de j t esto es en el tiempo va a pasar en la frecuencia a ser 2 pi x de menos omega ok yo sé que x ¿cómo es? de j o representémoslo así porque es más fácil más x de j omega más omega sub cero todo esto por un medio es lo mismo que coseno de omega sub cero t x de t usando esto y usando un cambio de esos de search replace o sea search omega sub cero replace de sub cero entonces aquí que vamos a tener que un medio de x vamos a ver que me perdí x de j t ok Ok, ¿quién era mi X en esta historia? Es esto, pero tengo, no, ya me enredé yo. Vamos a ver, 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 estamos aquí, este es el que se va a convertir, o sea, este es el que tenemos en omega, pero tengo que volverme, entonces, coseno, ¿de quién? Habíamos dicho que este va a ser T sub cero, el T pasa a ser omega, de hecho pasa a ser menos omega, pero el coseno es par, entonces no tenemos problemas. Ok, el último paso que tenemos que hacer, bueno, usar la nomenclatura que sí es, aquí mi X no era X, sino el X minúscula y el otro es el X mayúscula, aquí el J es porque aquí teníamos espectral, pero en realidad aquí lo tenemos de esta forma. Ok, al final tenemos que ajustar esto, o sea, aquí el que conozco es X de J omega, este X de menos omega es el X de J omega, menos, ok, este coseno sí es lo mismo, entonces sería 2 pi por coseno de T sub cero omega por X de menos J omega. Hagámoslo por el otro lado para estar seguros, ok, ya no hay como. O sea, aquí a qué llegamos, que el X de, tomelo por aquí solo para tenerlo, X de, de T, tiene como espectro, 2 pi, ah, el medio que estaba por allá lo dejé perdido, ¿verdad? Voy a pasar lo que sea 4 pi, o sea, pasar el un medio que está de aquel lado a multiplicar a este otro lado, o por linealidad a multiplicar por dos los dos lados. Coseno de omega T sub cero, X de menos J omega. Se nos dice algo si esa señal es real o qué, porque este menos J omega puede simplificar aquí con el conjugado. Ok. Bueno, vamos a hacerlo por el otro camino. Ok. Me quedé pensando con lo que usted me dijo, de que esto era simétrico. Sí, para el caso de... Pero no, si digamos, X de T es algo así, más T sub cero daría para acá y menos T sub cero da para acá, eso no tiene ninguna simetría. Ok. Entonces el espectro ahí sería complejo, no hay simetría, no hay nada de simetría que usar. Bien, entonces vamos a ver. Este pedazo, por linealidad, eso sí sale fácil, es... Vamos a ver dónde lo tenemos. Me perdí. Vamos a apretarlo aquí para que no se me pierda. X de T menos tau. Así, bueno, es igual no. Se transforma en E a la menos J omega tau. X de J omega. Me preocupa que aquel X de menos J omega no me va a salir. Pero vamos a ver qué sale. Esto sería E a la más J omega t cero. Y aquí sacamos un X de J omega. E a la J omega t sub cero más menos E a la menos J omega t sub cero. ¿Ok? Esto puede ser dos cosas. Con el más es un... Dos veces el coseno. Con el menos es un 2 J seno. ¿Ok? Entonces, pongámoslo así, que es igual a X de J omega por 2. Hijo, pues allá tengo un montón de errores. Del coseno de omega t sub cero. O 2 J X de J omega por el seno de omega t sub cero. Y ahora sí, ¿cómo hacemos que aquello de allá sea lo mismo que esto de aquí? Hay un 2 pi que me sobra. En alguna parte lo dejé perdido o lo metí. Hmm. En las sustituciones que hice hubo algo mal. Lo más probable es que sea ahí a la hora de haber pasado el T sub cero aquí. Hay que ponerle mucha cabeza a eso. Sí se puede usar dualidad, pero hay que ver dónde metí las patas. Puedo sentarme a hacerlo para... Para decírselos la vez pasada. En este confío más porque es más... Directo, digamos. Sí, porque con el menos no tenemos nada de parecido. Pero hay que ver, de hecho, ese 2 pi, no sé, tengo que analizar dónde, qué lo hice. Bueno, hay que ver. ¿Estamos claros? Tengo que sentarme a ver. Voy a ver por esto de... Este J de aquí puede ser el que me esté causando bastantes estragos. Pero tengo que sentarme a ver exactamente qué es el problema para poderse los explicar. Bien, entonces quedemos aquí. Gracias. 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 Gracias.